Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. El gobierno de Fox cambia los conceptos y confunde el recorte presupuestal con supuestos ahorros. La economía en crisis. El gobierno de empresarios no da resultados. Mientras el país paga los costos de esta desorganización. Una investigación a fondo en vértigo. Vértigo para una nueva sociedad. Una nueva revista.